¡Dios! 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 ¡Qué le contraron más, señores! ¡Vamos, hermano, por favor! ¡Toda esa furia interna! ¡Guárdenla en unos instantes más! ¡Nos toca volver a luchar contra estas! ¡Mis luchadores son estas cucarachas de barril! ¡Grandes maestros como ustedes! ¡Esto no lo voy a permitir más! ¡Han acabado con mi paciencia al enfrentarme con luchadores preliminares! ¡Con ese bailarín de pulquería! ¡Laredo Kid! ¡Aerostar! ¡Méndigas lagartijas! ¡Váyanse a tragar cuando se enfrenten con el mejor luchador del mundo! Pero hay que estar pendientes porque siempre hay traiciones de para donde quieras. ¿Traiciones? ¿Traiciones? ¡Traición fue la que me hicieron a mí en guerra de titanes! ¡La traición más grande me la hizo un helano y lo odio! ¡Y esa es la gente! ¡Véjate! ¡Véjate tú! ¡Quítalo! ¡Véjate, brazo! ¿Qué quieres? ¡Perdóname, por favor! ¡Y róndame! ¿Qué quieres? Mira, te juro. ¿Qué me curas? Le voy a demostrar que todavía... ¿Cómo me vas a demostrar? ¿Cómo me vas a demostrar? ¡Perdóname, brazo! ¿Cómo me vas a demostrar? ¡Perdóname, por favor! ¡Perdóname, por favor! ¡Ándate, guapito, por favor! Por los años que llevamos juntos te la perdonamos esta vez. ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Vete, compadre! ¡No te quiero ver, guapito! ¡No te quiero ver, tranquilo! ¡Tanquilo! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete! Estelar, proyecta A dos estetas extraordinarios Así es, y aparece Aero addsna Y el de Laredo, Tamaulipas ¡El sensacional Laredo King! ¡Señores y señores! ¡Salamanca se simbra con la fortaleza, con la impactante personalidad de uno de los gladiadores históricos! ¡16 años de novedades que nos presenta la caravana Escenar Triple A! ¡Gracias! 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 tenemos los jefes de nosotros a ver conan hombre y quién es conan el patrón maldito hombre les queda muy poco tiempo les queda muy poco tiempo empezó la fiesta empezó la fiesta que va a pasar con el brazo con guapito hay que recordar tú lo recuerdas perfectamente que perdió el brazo por culpa de guapito estás de acuerdo no se vale doctor su hijo del méndigo respeta mi chamaco respeta mi heredero arturo ribera garcía señores y señores aquí en este domingo morales morales sin hiela hasta leonardo riaño que es persona decente y honorable está criticando para poder perder todo en mi sangre rivera no puedo no puedo renunciar a ello bueno bueno aquí viene a saludar al doctor alfonso morales se dan besos se dicen cosas bonitas o no sé qué le dijo el doctor alfonso morales chamaco portate bien pero es que le fuera le vino a reclamar domingos caídos que no le ha dado billete pero tú recuerdas doctor alfonso morales que por culpa del guapito perdió el brazo y eso no lo puedes negar o sea que esto habla de que todos también en malos pasos no perdóname yo no pertenezco a la gavilla está dando para llevar el pirata morgan eh mira nada más caray hasta llovió candela por acá doctor pero ve nada más la forma pepito pepito del niño jesús que es estar perdón bueno mira nada más que barbaridad de que también le caen al guapito no que barbaridad de ahora sí ya estamos viendo aquí aero estar el brazo el brazo y lo choca es que el guapito tiene la culpa bueno pues miren al arredo quinto quedado sí pero pues ya estero estar a punto de lo mismo miren nada más que si ya se le da el pirata arrancaron arrancaron malos técnicos elegido elegido es un luchador así con esta con esta rivalidad que se trae con el pirata que los dejen solos hombre que los dejen un tronco derecho porque me gusta con una lucha de apuestas elegido porque no te callas tirando tambor de guerra pero es que como me gustaría esa lucha estaría firmando el camino a lo que sería el retiro del pirata morgan cierto bien dicho bien dicho doctor me gusta eres profeta la verdad que usted ya tiene pelagañas en el chile qué barbaridad mira nada más el pirata y están los tres ruedas bien escalonados elegido elegido un luchadorazo que está en el gusto a paul paul don pepe pero si don pepe no lo marca él sabrá por qué porque es la máxima autoridad de los referidos en el mundo y la gente hermosísima toma con el sello triple a pepito pepito del niño jesús y vamos a esperar a ver que pero mira nada más el pirata el pirata el pirata y empezó a hacer de las suyas quitándole la tapa el ejido no se la quita esto que no se la quita por favor no sabes dónde te estás metiendo pirate pirate de los discos piratas los discos piratas se van a acabar la clase de piraña si a poco sí les va a llegar un cuento no no este pirata morgan es el capitán de la real fuerza bucanera vean nada más como aquí tiene el ánido lo de las mujeres con tanto dolor con el rival ahora tres contra uno eso sí es un abuso criminal ribera con el atardecer me iré sin ti arriba los rugos ya está el pirata en el mejor momento de su carrera más maduro que nunca aero estar es el que va a sufrir las consecuencias qué bueno qué bueno de denis maldito guapito qué bueno que no se parece usted tiene la culpa doctor no van a matar me vale aquí tienen a esta que es uno de los estetas saludos frank y así lo conocen para los técnicos sacan la casa sacan la velocidad miren nada más estos vuelos panorámicos muy bien el aerostar y también el arado aquí para impactar a becky esta es la calidad eso es lo que el público quería ver también ha elegido conectar esas patadas estupendas esto ya van a los técnicos son otra cosa venga a esta velocidad quien este es el trail asesino y para llevarse al pirata morgan ahora laredo aquí laredo aquí se prepara que lo deje que lo deje miren nada más los que maneja aquí mortal hacia atrás sensacional y los técnicos ya están de regreso en este accionar la tercera es suya y miren nada más este torpedo el efecto dominó en la lucha libre profesional amables amigos vean nada más este que es pedro piloto morgan una enorme leyenda un referente histórico de la lucha libre de rudeza vean nada más golpes de tarjeta hermanito tres pero enfrente tiene ribera a un agente en prueba a un agente dedicado como es el elegido bájale ponle casa no es que la verdad es que solamente dijo la verdad no son sus cualidades hermano santo simplemente es una forma de vida del elegido luchadorazo mira nada más para eso me gustaba pirata eso es mira para eso me gustaba para que recularas que buenos movimientos como retrocedieron ribera exactamente este es laredo kid mira nada más laredo kid doctor alfonso morales oye mano guapito maulso menina trae un bolillo por favor mi chamaco ya está transparente este chiquito está perdido su chiquito pasa angustias por culpa de usted qué bárbaro ribera qué bárbaro pónganmelo a luchar doctor qué bárbaro ribera qué bárbaro y antes a travieso nadie le ganaba ay mire laredo kid laredo kid que le contesta y le dice a tu entierro llevo mariachis venga venga laredo kid esta es la pasión de la lucha libre triple a esta es la fuerza venga nada más desde la tercera no ay espectacular eh espectacular no se le esperaba nunca desni nunca 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 se acabaron se acabaron eso lo dice laredo kid y cuando él lo dice doctor chavurazo así se dice doctor efectivamente amables amigos es un enorme enorme mortal al frente espectacular un extraordinario hallazgo de la caravana estelarda desde hace un par de años cuando aquí tenemos a este que es uno que es perfecto maravilloso las 169 no de acá de ribera de rey misterio si si mira nada más el torpedo mira nada más que salida va a correr todos que salida que flecha entre segunda tercera cuerda la forma tan espectacular que sale esta es la clase lo que estamos viendo el brazo no le queda otra cosa más que aplaudir ahora le dice colócamelo acomodamelos más para adelante más para atrás más para aquí más para allá utilizando utilizando lo que es la telemetría para ir al objetivo preciso como si a bordo del corto avión es faul 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 su ceguera me llena de risa faul es faul Arturo que tiene que hacer con esto arriba el pirata cálmese mi médico mauricio cuéntale mauricio uno que no está haciendo su hijo doctor es un faul con la diaria no no espérame vamos por partes vamos por partes lo que hace el guapito es justicia claro le va a decir a don pepe tropicasas que había sido faul en pirata espérame si tu hijo te voltea la espalda estás amolado ah bueno es otra cosa no es el caso ribera no es el caso si es el caso doctor ajá mira aquí lo que hace el guapito es justicia le va a decir a don pepe tropicasas que no se percató que había sido faul del pirata revienten al enano revienten es un infante este malvado por eso es infante pero acónico los reyes magos jamás pararon en la casa de este brazo a donde iban frecuentemente era la casa del enorme Pepe Pepe Superport a mi me da gusto que lo destroce fíjate si el brazo te ve que lo destroce con guapito cállate cállate estoy diciendo que el brazo estaba muy muy hino con guapito pero ahora mira como esta no no esto no se vale esto no se vale es criminal el acto criminal indignante no es cierto es que venga el vampiro plena justicia el vampiro quieres algo si ya que ponga orden lo van a matar lo van a matar oye tú también métete este hijo me vale doctor métete mira nada más ya no tiran la basura donde lo van a matar ahí escúchame no como no doctor esto se parece esa franquia que reviste ahí mira nada más tres bandules castigando a mi cachorro mano por dios pero ya llegan a defenderlo mira que bueno que bueno que bueno y si que le den su merecido esto si claro que si que esto no quede así que no quede impune por eso ahora que estés en el ap certainty con conan no te doymmi la visita uy